Yo necesito de ti, yo necesito creer, de nuevo en tu querer y de estar junto a ti. Yo necesito creer, de nuevo en tu querer y de estar junto a ti. Es el momento de amar, y no perder la razón, contigo quiero vivir, acariciando tu piel, tus labios te besarán, mis manos te cuidarán, y así seremos felices, mi amor.